Se informó que el aviso de ejecución hipotecaria de Hymin, miembro de BETS, se filtró en línea. El 24 de abril, un usuario anónimo publicó un aviso de ejecución hipotecaria supuestamente dirigido al miembro de BETS en DC Inside. El cartel original ahora eliminó dicha publicación, sin embargo, se informó que la imagen que contiene la información personal de Hymin todavía circula en línea. Uno de los usuarios de una comunidad de empleados anónimos Blind, para convertirse en miembro de Blind, uno tiene que verificar la cuenta con su correo electrónico laboral, escribió. Esa publicación se actualizó aproximadamente 7 horas antes de que se publicara el primer artículo de noticias. Para buscar dicho documento, tendría que conocer los 13 dígitos de su número de seguro social. Tengo la sensación de que alguien que conoce bien la información personal de Hymin hizo esto. Él, que trabaja para el Ministerio de Empleo y Trabajo, continuó, este es un problema aparte de su culpa por descuidar los pagos. Realmente no entiendo cómo alguien más consiguió el documento además del propio Hymin. Mientras tanto, se informó que Hymin pagó todas las primas de seguros de salud atrasadas que ascendían a unos 28 millones de KRW, virgulilla 22 mil 432 dólares estadounidenses, solo después de que se enviaron cuatro avisos de incautación, ya que la incautación se liquidó el 22 de abril, tres meses después de que se registró originalmente. El 25 de enero. El Servicio Nacional de Seguros de Salud explicó que notifican los avisos de pago faltantes por correo y mensajes de texto. En Corea, cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos legales, incluidos los ciudadanos extranjeros que residen en Corea, estará obligado a suscribir un seguro de salud independientemente de su intención, y se le impondrá el deber de pagar las primas. De acuerdo con el artículo 81, 3, de la Ley del Seguro Nacional de Salud, si la persona que ha recibido el aviso de retraso no paga la prima del seguro en la fecha de vencimiento dada, el NHIS puede cobrar el monto atrasado de la misma manera. A medida que se recaudan los impuestos nacionales atrasados, previa aprobación del Ministro de Salud y Bienestar Social.